¿Para qué me llamas cuando al fin logre olvidar? ¿Para qué si ya una vez yo todo te lo di? ¿Para qué si me adapté de nuevo a estar sin ti? ¿Para qué no te basta con romperme el corazón? ¿Y con burlarte en mi cara de mi amor con tus mentiras? ¿Para qué si no me quedan sentimientos para ti? ¿Por qué una vez mi vida entera te la di?